cangrejeros de Santurce en ruta a la corona número diecisiete no se vea nadie que la previa del cangrejo viene en breve muy buena noche familia del béisbol bienvenidos a otro programa especial afuera de hora sobre Santurce cangrejeros la previa esto es Besolahora mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey me acompaña Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico y Pucho estuviste en la conferencia de prensa de Santurce estuviste en ese primer juego de fogueo y estás pegado, estás en todos los sitios y de verdad que te tengo que felicitar pudiste hablar con el dirigente, pudiste hablar con diferentes jugadores y de verdad que el cangrejo están haciendo lo posible para ganar su corona número diecisiete bueno saludos a toda la gente que nos está viendo y está escuchando nuestras plataformas de podcast si Raúl y estuve en la conferencia de prensa de los cangrejeros estuve en el pasado martes llevaron a cabo su conferencia presentando al dirigente de Wilfredo Cordero oficialmente Wilfredo Romero Wilfredo Romero el venezolano Wilfredo Romero estuvo en el parque también entrevistando a varios de los jugadores como Javier Rivera, Iván de Jesús Junior de verdad que el equipo de los cangrejeros se está preparando y solamente en mente tienen una cosa y es Miami esa es la meta de ellos es llegar a la serie de Cadiz en Miami llegar y ganarla esa es la meta que tiene el equipo y se están preparando para eso bueno mira vamos a tocar unas cosas que ha habido mucho rumor mucha habladuría por las redes sociales verdad la primera cosa que a mucha gente no le encantó fue que este equipo de Santurce contratara a un dirigente que no fuera boricua por todo el talento que hay en Puerto Rico decidieron traer a Wilfredo Romero que es un experimentado hombre de béisbol del hermano país de Venezuela y a la gente no le cayó bien eso pero verdad hay que nosotros aquí en béisbol ahora tratamos de buscar, de analizar las transacciones de analizar por qué muchas cosas suceden y hay que decir que Wilfredo es un hombre de béisbol tiene una visión vamos a decir diferente del juego es extranjero sí y hay veces que equipos necesitan un capitán, un mandamás que esté fuera quizás porque van a tratarlo con más respeto en lo que lo conocen ¿verdad? tú como jugador no y trae una perspectiva diferente a veces Raúl y en la mayoría del tiempo dirigentes como estos trae una perspectiva diferente a veces te enseña o te lleva a entendimientos que de una forma que a lo mejor alguien que tú conozcas o ya lleve años y sea local a lo mejor el tipo de relación, el tipo de visión que tú tienes hacia él no lo entiendas y viene esta persona de afuera y te explica de otra forma lo mismo de otra forma y te hace y trae esa receta diferente y Romero es un dirigente que es bien del jugador ¿verdad? lo que he escuchado es un dirigente y lo que pude hablar con él es bien bien pro juventud bien ha ganado en todos lados ha ido ha dirigido en la Liga Venezuela como bien ya dijiste ha dirigido en México también fue electo dos veces dirigente del año ha ganado campeonatos también viene de dirigir una franquicia histórica en la Liga Venezuela como los navegantes del Magallanes que fue una de las preguntas que estuve una de las cosas que estuvimos conversando que se sentía el venir a Puerto Rico por primera vez como dirigente y traer la cargo de una franquicia como la de los cangrejeros que sabemos que siempre exigen demandan campeonatos y la historia que tiene ¿verdad? la franquicia de años mira es muy interesante de verdad como tú mencionaste su experiencia en Venezuela una de las franquicias más famosas del Caribe y viene a Puerto Rico o va para Puerto Rico mejor dicho para dirigir otra franquicia de mucha trayectoria 16 coronas la última la ganaron en el 19-20 cuando Tony Valentín logró esa corona como siendo como como manager como dirigente y sabemos que en Venezuela también en Puerto Rico pero sabemos que en Venezuela quieren que los peloteros produzcan rápido y que los managers ganen rápido ¿verdad? y esos managers tienen la piel como de lagarto ¿verdad? de cocodrilo para que nada los moleste y bueno y a veces es positivo ¿verdad? que traigan a alguien con esa experiencia que no la fanaticidad de Santurce es una que es muy muy interesante es muy vocal ayudaron a trajer este equipo de Santurce de vuelta y son muy exigentes ¿verdad? y por eso quizás hace falta un dirigente así que pueda sentar pauta poder poner su plan de juego llevarlo a capacidad a cabalidad y si alguno fanatico no está muy contento a él no le va a importar porque está vallando su plan de juego no y luego de lo que remedia y calma todo es ganar y luego de que ganen ¿verdad? no va a haber ningún tipo de problema y todo eso se va a olvidar yo creo que es lo que se están enfocando en la gerencia del equipo de Santurce que están fuertemente trabajando ¿verdad? en traer hacer lo mejor ¿verdad? para este próximo torneo que comienza ya el próximo viernes Oye Pucho y este programa viene a nosotros gracias en parte a nuestro querido amigo Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com dicen las malas lenguas que Carlito es cangrejero yo no lo puedo creer pero bueno pero Carlito es un fan de baseball como quiera ¿verdad? así que www.cuidatusfinanzas.com si tú quieres alguien de confianza alguien serio alguien que te ayuda a planificar tu presente tu futuro plan para situaciones inesperadas que no te vayan a tomar con los pantalones de abajo ¿verdad? tu persona de confianza con todas las licencias federales que te puede ayudar en todo Estados Unidos y en Puerto Rico Carlos Bonilla bueno gracias a Carlito por ayudarnos aquí bueno Pucho estuviste en el vitro y voy a pasar aquí un pequeño video de ese día saludo familia de Béisbol ahora mi nombre es Pucho Barrio me encuentro aquí en la casa de los cangrejeros de Santurce donde vienen esta temporada con una nueva hambre de llegar a la serie del Caribe en Miami en la meta voy a estar llevándole entrevistas hay mucha información y un recap de su primer fogueo frente a los criollos de Caguas bueno estuviste allí estuvimos allí tengo entendido que te recibieron muy bien hablaste con varios peloteros que vamos a pasar aquí las entrevistas y aparte de todo viste la química de ese equipo practicando viste como Wilfredo Romero estaba llevando a la práctica ¿qué nos puedes hablar sobre lo que viste allá? mira Raúl de verdad es un equipo bien unido un equipo que a pesar de que está comenzando parece como si llevaran si llevaran tiempo ya juntos sabemos que ya hay varios de los muchachos que han estado en la en la en la franquicia de los cangrejeros como Yadiel Rivera Iván de Jesús que vuelven a a vestir los mismos colores ya que lo hicieron en el 2016 ese tiempo que los cangrejeros ganaron esos tripitos y ese batuac yo creo que que de verdad se ve un equipo bien alegre el coaching staff todo de verdad que que hay buena química y se siente buena vibra en en el en el closeout de los cangrejeros bueno estamos prácticamente a 5 o 6 días de comenzar la temporada hasta este momento el equipo Santurce no ha dado un roster como tal oficial de los peloteros que van a estar acompañando pero sabemos que se espera que va a estar el Roy Morales que es un un super bateador y de verdad que debe ser uno de los cañones fuertes este año para el equipo Santurce si y no va a estar incluso uno de los mejores receptores ofensivos de la lista hay que hay que decirlo de verdad que este lo que hace Roy con la facilidad que lo hace es increíble Raúl y de verdad tú lo ves allí como se para con la confianza y de momento es demasiado fácil de verdad va a estar Roy van a contar con sabían de Jesús también cuentan con la acaba de incorporarse hace unos varios días el Grandes Liga Albert Almora Junet Albert viene como viene como refuerzo del equipo viene como refuerzo del equipo es uno de los de los refuerzos del equipo va a estar jugando toda la temporada luego en diciembre se va a estar uniendo el campo corto de los Bravos de Atlanta que subió a Grandes Liga el año pasado Von Grison va a estar también con los cangrejeros es un equipo que según el sugerente en diciembre será la mejor versión de ellos de verdad que es un equipo que va a estar bien completo oye y a López también va a jugar y a López también todavía no se ha reportado yo creo que lleguen estos días también esta semana yo creo que se incorpora al equipo a las prácticas pero también va a estar con el equipo de los cangrejeros oye y Jack es uno de esos peloteros que ha ayudado a la franquicia a establecerse se está convirtiendo en una de las caras de este equipo y de verdad que a las fanáticas le gusta mucho este tipo de pelotero si ya es la cara del equipo ya todo el mundo se identifica con él como él es el capitán de ese equipo todo el mundo lo quiere está por todos los banners toda la cara que hubo tremenda temporada este año también en la triple Aso está todo el mundo con ansias ya de que se reporte ya el loco bueno tengo por aquí una entrevista que le hiciste a Iván de Jesús Saludos pueblo de Puerto Rico fanática de béisbol saludos y los de campo corto eso era los 17-18 años ahora es súper útil es súper útil hay que buscar trabajo siempre hay que buscarle a todas Iván vuelve a casa vuelve a los canguereros de Santurce el año pasado una temporada con los leones de Ponce que se siente regresar vestir los colores de Santurce de nuevo pero la verdad que nada le doy gracias a Pepito Dios y a mi familia por esta oportunidad que me dan de poder seguir conmigo en los pasos de la trayectoria de mi carrera y también gracias a los leones de Ponce por la oportunidad que me dieron el año pasado ahora estoy de vuelta a casa a la cueva a una organización que me vio crecer una organización que viví y le dio mucho mucho fruto y muchos recuerdos a mi familia completa incluyendo a mi papá y a mi mismo porque estuve de basbolla de los 4 o 3 años vistiendo este uniforme con los cangueros de Santurce y ahora estamos de vuelta después de haber jugado 5 años consecutivos con los cangueros de Santurce 2 campeonatos un campeón bate con ellos aunque estoy bien agradecido por la gerencia nueva de los cangrejeros por los peloteros que me aceptaron y de verdad que estoy bien 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 contento y satisfecho de estar aquí presentado así que el cangrejero viene en la sangre eso viene de familia básicamente mi sangre es azul no roja que se siente que es la familia y para ti sabemos que siempre crecemos siempre hay un ídolo y siempre básicamente en la casa del papá de uno y tu papá fue bien importante fue un role model para ti que se siente estar con la misma jugar tanto tener tantos logros con la misma franquicia que tu papá también lo obtuvo tú estuviste desde pequeño y ahora vuelve y ya básicamente los par de años que te quedan de tu carrera terminarlos con los cangrejeros mira como te dije anteriormente es un orgullo es un orgullo volver a vestir este uniforme lamentablemente no puedo utilizar el número 11 como lo vistió por casi 12 años ya porque el número 11 está retirado pero no importa no es el número es el nombre que representa esta organización y de verdad que es un orgullo el viejo mío ganó campeonato como pelotero en el 90 y ganó campeonato en el 2000 como coach y ahí llevo dos campeonatos tenemos dos campeonatos y estamos trabajando para tener el tercero con los canales de San José Iván ¿cómo ves la liga? vemos que este año el mercadeo mucha juventud muchos veteranos como la clase tuya Javier Rivera entre otros Ricardo Gómez con los criollos de Cagua ¿qué opinas de la liga y de esta edición específica y moviéndose a ahora en adelante? Mira la liga se ha reforzado muy bien los seis equipos incluyendo a R.A.12 ya no se le puede llamar equipito como le decían como le decíamos al principio vimos que el año pasado R.A.12 trajo un equipo y se reforzó con varios importados y se vio la diferencia se vio la diferencia y este año los seis equipos me atrevo a decir que son seis equipos competitivos se están preparando de temprano esta temporada comienza un poquito más tarde que la del año pasado el año pasado comienza en octubre este año comencemos en noviembre 40 juegos porque todos los equipos están preparando de temprano los refuerzos casi la mayoría de los refuerzos de los equipos están aquí en Puerto Rico ya preparando acostumbrándose al clima que está bien caliente acostumbrándose a la atmósfera de la liga invernal de Puerto Rico que va a ser una liga este año va a ser una liga bien competitiva incluyendo al equipo de R.A.12 y a todo el mundo a los leones de Pozo también que se han reforzado muy bien y de verdad que es un placer no voy a decir último año sino es un placer por poder estar presente en esta liga ser parte de esta liga y ver diferentes generaciones subiendo y jugando esta liga eso es así vemos que otra cosa que están haciendo los equipos este año Iván es vemos mucho pelotero en los núcleos están siendo nativos antes sabes que había mucho refuerzo mucho importado formaban parte grande eran piezas claves este año si tú miras todos los equipos el núcleo es nativo que eso es muy buen indicio de la liga el pelotero nativo se está desarrollando claro claro ya todo el mundo reconoce lo que está pasando en la grande liga en las liga menores muchos peloteros especialmente los peloteros puertorriqueños y latinos que estamos básicamente fuera del baseball después de la pandemia pues en esta liga pues lamentablemente son varios los equipos de seis equipos son varios los equipos que pueden reforzarse con diez refuerzos que es el límite y eso incluye Santurce Caguas en Mayagüez porque sabemos la capital que tienen monetarias pero de verdad que es bien importante que todos estos talentos nativos puertorriqueños que no tienen trabajo o que tienen trabajo independiente puedan venir a esta liga y hacer su trabajo hacer su trabajo como lo saben hacer porque aquí aunque la competencia no es como Dominicana México Venezuela como quiera los escabos están pendientes aquí y ahora tenemos la liga que se va a abrir en Dubái o que van a estar pendientes todos esos escabos que están contratando peloteros o que es bien importante que estos peloteros latinos jóvenes hagan su trabajo como lo saben hacer bueno gente este fue Iván de Jesús Pucho Barrio hasta la próxima bueno excelente entrevista Iván de Jesús Junior que es uno de estos super utilities como dice mucha experiencia en nuestro béisbol siempre disponible para hablar con la prensa y ahora verdad nadie sabe si puede hacer quizás bueno ha hecho la transición haciendo verdad si está trabajando en guapas en el programa la línea está haciendo poco a poco ya está haciendo esa transición de pelotero a analista mira Iváncito que fue campeón bate de la línea en la temporada en 2019-2020 con un promedio de 3'30 entre otras cosas más la que tener tipos como este fue grande el día con el equipo de los Doyen la que en Cincinnati de verdad que es es una oportunidad grande cuando tú te sientas a hablar con estos muchachos y te dan su perspectiva de cómo 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 la liga va evolucionando y el talento que tenemos Raúl porque es una cosa que está pasando ahora mismo vemos estas otras ligas antes tú veías dos y tres peloteros del de la batería del line-up eran importados tú dependías de ese de ese poder de ese bateador ahora mismo no ahora mismo casi todo los el fuerte el fuerte de equipo es nativo y yo creo que también el equipo de Carolina el equipo de Ponce Mayagüe todo Cagua porque es un equipo bien joven como el que Santurce los importados que tienen Santurce básicamente son lanzadores muchos de ellos que yo creo que es bien bien importante que la gente vaya al parque y vea a estos muchachos desarrollarse que hay talentos y hay muchos que este año en Liga Menor dieron la talla y están abriendo los ojos y pronto ya estaremos viéndolo en Grandes Ligas mira saludos por ahí a Rorito de Mayagüez que está conectado saludos a Michael Ramírez también conectado Michael es fanático de Cagua pero bueno saludo a él amigo de nosotros también Francisco Allá y Julio González lo que queda es fanático bueno pero en este momento tiene a Wilfredo Romero saludos Héctor Iván Pérez reportando para ESPN Pucho Barrios entonces no, no béisbol ahora pero bueno mira y Luigi García dice buenas noches para todos fuerte abrazo gracias papá bueno vamos tenemos aquí una entrevista de Yadiel Rivera vamos a pasarlo ¿ok? y por ahora este es su servidor Pucho Barrio me encuentro aquí con el mejor señor de Puerto Rico Yadiel Rivera Grandes Ligas con los Miami Marlins cerveceros de Milwaukee estuvo con los Astros de Houston también Texas Rangers y ya tú sé mucha experiencia Yadiel dime ¿cómo estamos? no contento de estar aquí contigo otra vez en otra entrevista y emocionado ya por comenzar la temporada con los cangrejeros es de la casa es familia es personal Yadiel el año pasado un año alta y baja a mitad de temporada aparece la oportunidad con el equipo que aquí comparten estadios el RA12 Roberto Alomar te da la oportunidad este año vuelve a casa a los cangrejeros de Saltuz ¿qué se siente? obviamente agradecido por la oportunidad de Alomar el año pasado me sorprendí de no tener equipo en la invernal el año pasado siendo uno de los mejores en Puerto Rico y en esta liga ahora mismo todo el mundo sabe de béisbol sabe que el calibre que yo tengo en el infil es algo que ayuda a cualquier equipo agradecido con Alomar por la oportunidad tremenda temporada del año pasado segundo en promedio en la liga 50 y obviamente surge la oportunidad de regresar con Santurce en un cambio con RA12 y obviamente emocionado de estar aquí con Santurce otra vez a ver si volvemos a repetir esos campeonatos del pasado que yo fui parte y traer un back to nuevamente ¿cómo te sirve esa experiencia de veterano en un equipo tan joven como el RA12 para venir ahora a este equipo de Santurce que vemos un equipo bien confeccionado mucha experiencia tu experiencia en Grandes Ligas Serie del Caribe campeón otros compañeros como Iván de Jesús López Roy Morales ¿cómo atrae esta experiencia y compara la edición con la que estuviste que sabemos que también estuviste con otros grandes peloteros pero tú como pelotero maduramente ¿cómo te ves? obviamente el año pasado con RA12 pues fui de ayuda para los jóvenes obviamente a llevar mi experiencia con ellos para que maduraran en sus juegos y volver a Santurce obviamente la última vez que estuve con Santurce completo pues obviamente estaban Estalizotos Javier Báez Robel Andino René Rivera ¿sabes? muchos grandes ligas Cristian Vázquez obviamente emocionante volver ya con más experiencia en el juego y obviamente tenemos un buen núcleo este año de juventud veteranos jóvenes Ivancito regresa obviamente a Santurce tenemos allá López Roy Morales que obviamente ha hecho su nombre en la liga entiendo que vamos a tener un buen equipo y vamos a hacer un dolor de cabeza y de qué hablar este año en la liga ¿qué esperamos de los cangrejeros de Santurce? un juego agresivo este año creo que venimos con un juego súper agresivo vamos a correr vamos a hacer el juego pequeño vamos a hacer de seguro un dolor de cabeza para muchos Miami es la meta Miami la meta sería el Caribe y ya tú eres conocido allí conocido por dos temporadas o quiero regresar y qué mejor que sea con los cangrejeros de Santurce bueno gente Yadiel Rivera Pucho Barrio hasta la próxima excelente entrevista Pucho un veterano regresando otra vez al equipo Santurce experiencia de grandes ligas y lo más interesante que dijo fue vamos a hacer un dolor de cabeza y eso es lo que es bueno y es malo pero ese es el tipo de juego que se le conoce a Romero ¿verdad? del juego pequeño el juego que puede dar muchos dolores de cabeza él estuvo diciéndome que él cuenta mucho con la juventud y que él busca él busca esa ¿cómo fue que las palabras cruzó? esa mezcla ¿verdad? de juventud y veteranía de verdad una receta de tener un equipo completo balanceado es lo que buscan hacer el equipo de Santurce y se está viendo así poco a poco se está viendo así de verdad que es un equipo que sabemos que estuvo diciendo el Bison sabemos Raúl y que es un parque grande no es un parque de mucho cuadrangular no es un parque de ofensiva cuando tú juegas la mitad de tu juego ahí tienes que buscar la manera de traer esas carreras y no depender del batazo largo porque es un parque que no te favorece yo creo que él va a estar interesante este equipo de Santurce de la forma en que van a fabricar sus carreras de verdad que si vamos a un equipo bien dinámico ahí está el comentario de Santos sobre el lanzador japonés también va a estar llegando yo creo que en diciembre él viene a trabajar su localización y su slider porque tiene un forkball el mismo picheo que tira el de los Mets ¿cómo es que? ah sí el mismo picheo que está y es igual de festivo o mejor este año el promedio de batera de ese picheo de ese lanzador fue de 1.50 yo creo que fue el promedio el abre de los bateadores a ese picheo estaremos viéndolo aquí veremos va a estar trabajando lo mandaron para acá para trabajar su localización y ciertas cositas ciertos picheos va a ser bien interesante también verlo santo y rápido que llegue yo voy a estar ahí lo voy a entrevistar no sé cómo vamos a bregarlo pero lo voy a entrevistar me voy a comunicar como quieras béisbol es béisbol así saludos a santo a santo 6 media por ahí saludos saludos a huelga más ramos mi primo saludos mira doña maría lebrón tu mamá está por ahí también conectada pucho si rable esto es béisbol ahora denle like esta transmisión denle share ayúdenos a crecer pucho dos excelentes entrevistas aparte tuviste la oportunidad de ver ese primer juego de fogueo contra el equipo de caguas que caguas siempre es uno de los favoritos que te pareció lo que viste mira de verdad es que lo que vi el equipo de santurce ganó yo creo que lo que vi fue el equipo de santurce el picheo de nuevo dominante fue lo que se vio los bateadores pues vimos como te dije Roy Morales impresionante los demás pues haciendo ajustes viendo picheo el equipo de santurce el picheo se ve se ve bien por el equipo de caguas de lo poco que pude ver sea un equipo joven sea un equipo que va a ser un equipo también que va a dar mucho mucho problema mucho pelotero joven en la veteranía es bien bien poca es más en su bullpen sus aufiles pero su cuadro interior la receptoría el hermano de Carlos Correa Jacy Correa va a estar desde el día uno va a estar desde este próximo sábado que los criollos inauguran en el solar yo creo que van a ser dos equipos bien competitivos el equipo de santurce salió por la puerta ancha ese día llevándose la victoria pero se ve un equipo bien confeccionado Raul el equipo de santurce y no tenía todas sus piezas ahora me imagino la adición de Jan López Albert Almora yo creo que se ponen se ponen bien y Almora es uno de esos jugadores que ayuda a consolidar ese equipo de santurce santurce que sabemos sabemos que santurce es una de las franquicias icónicas no solamente del béisbol de puerto rico pero del béisbol del caribe 16 campeonatos ganados en la liga de béisbol de puerto rico fíjate en puerto rico han participado 55 jugadores que están en el salón de la fama 18 de ellos han jugado con santurce y figuras de George Gibson Satchel Page son figuras que Robin Young también jugó con santurce hablando cepeda son figuras que imagínate calidad de verdad y bueno y santurce tiene la responsabilidad la franquicia los dueños de santurce tienen la responsabilidad de poner un buen producto en el mercado verdad porque quieren hacer lo posible para que esta franquicia siga cosechando frutos no Rolly mira lo que está haciendo la liga este año de traer incorporar la historia la sabemos lo que está haciendo nuestro amigo y parte fundador de este programa Jorge Colón Delgado con lo del salón de la fama también están incluyeron los premios los premios del MVP el revista del año el dirigente del año están ahora van a tener el nombre de jugadores del pasado como el dirigente del año va a ser el premio Mac Olivera el relevista del año va a ser el Mambo de León el premio del MVP va a ser el Cheo Cruz pero pero espérate pero por ahí vamos hay dos premios que se lo van a otorgar de ex luminarias de santurce el premio al importado del año va a llevar el nombre de Willard Brown que se identifica Willard Brown se identifica con Santurce y el premio al lanzador del año Juan Terín Pizarro de verdad que que bueno que que bueno que que finalmente la liga va a reconocer a estas figuras legendarias con estos nombres y mira y esto ayuda a que los nuevos fanáticos y los mismos jugadores reconozquen y les diga quiénes eran quiénes fueron estos grandes peloteros no que jugar en esta liga no sea simplemente jugar en Puerto Rico y ya sino que jugar en esta liga sea yo jugué en Puerto Rico yo jugué en una de las mejores ligas del Caribe porque sabemos que eh verdad la liga de Cuba tiene su liga Venezuela eh Santo Domingo que son la la de México que son la liga pero Cuba Cuba no cuenta o sea ahora lo mejor es Venezuela México Dominicana verdad y en un momento Puerto Rico estuvo ahí decayó pero bueno esperemos que Puerto Rico pueda seguir con el paso y ponerse ahí y te digo eso y ese es el malentendido que yo creo que tenemos Puerto Rico posiblemente ha decaído financieramente mercadeo para el público ha caído la liga pero de talento y de calidad no ha caído eh lo vimos este año Emanuel Rivera ahora mismo está en la serie mundial con los con los Diamondbacks de Arizona jugó todo se ha jugado múltiples años con los indios de Mayagüez desde el día uno Martín Maldonado desde el día uno antes de estar en esta racha con el equipo de Houston desde siete finales consecutivas o siete playoff hasta el último jugaba todo desde el día uno con los indios de Mayagüez yo creo que es lo que está tratando la liga de llevarle enseñarle la historia a nuestros muchachos a nuestros jóvenes que vienen subiendo que ustedes están jugando en la mejor liga del Caribe históricamente aquí ha jugado lo mejor sabemos que Dominicana que es la competencia tienen su su verdad tienen su su equipo han jugado sus grandes pero el el mercadeo de la liga es lo que la ha puesto en visión de todo el mundo pero en la liga de nosotros siempre siempre aquí lo que ha jugado son los mejores es la liga que más salones de la fama tenemos de verdad que la liga que ayudó a las ligas negras las mismas grandes ligas de verdad que cuando tú cuando vemos la historia y leemos todos los jugadores que han pasado por aquí uno dice wow espérate desde que yo me estoy perdiendo y uno por eso hay que seguir la liga hay que ver ahora van a estar transmitiendo lo dijo Santos por ahí lo dijo en la conferencia de prensa por youtube van a estar transmitiendo los juegos van a tirar una aplicación también gente tan pronto tenga el nombre la voy a estar tirando la vamos a estar tirando por aquí por el baseball ahora y por mi instagram por todos lados por el instagram de baseball ahora para que estén al día y sigan la liga y vean el talento joven que hay y que pronto van a estar en grandes liga tenemos una de las mejores camadas ahora mismo en los menores hay que estar pendiente y la mayoría juega aquí en puerto rico mira y lo interesante eso es que nunca en la historia de la liga o de puerto rico habían tantos lanzadores jóvenes con el talento que tiene eso es lo que lo hace mucho más interesante hay muy buenos bateadores pero la camada de esos brazos que los han llevado poco a poco en contraste como lo hacían en el pasado porque en el pasado se explotaba a los muchachos pero estos muchachos parece que los brazos se los amasajean con leche de cabra no sé qué cosa es verdad pero está dando resultados de verdad que sí Raúl y de verdad que yo estoy ex aire y estoy súper contento por esta temporada de verdad yo creo que es una que va va a marcar un antes y un después de esta liga espero yo confiar en Dios por delante que sea así de verdad porque la liga lo necesita y hay el talento y hay el talento bueno Pucho te felicito excelente entrevista familia esto es béisbol ahora denle like esta transmisión comente ayúdenos a crecer comparte este programa a todos sus fanáticos amigos que sean de Santurce o que simplemente les guste el béisbol porque aquí aunque la temporada de grande liga está viniendo a su fin estamos en la serie mundial aquí hablamos de béisbol 52 semanas del año me acompañó Pucho Barrios mi nombre es Raúl Ramos hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.